Hola soy Dan y hoy en Dan Vive Especial Halloween vamos a hacer algo pero para eso me he traído a una amiguita Sora, esa soy yo ¿Y que vamos a hacer Sora? Hoy vamos a hacer cerebros humanos o de zombies, como te guste más ¿Qué? Ya me has oído Bueno chicos, no vamos a usar cerebros humanos de verdad, es mentira Vamos a hacer pizcocho del cerebro y para ello nos vamos a pasar en esta imagen Efectivamente, vamos a intentar hacer eso, vamos a hacer una competencia Dan y yo Así que cada uno hará dos cerebros Y vosotros, queridos videntes, vas a decir en los comentarios quién es el ganador El que lo ha hecho mejor O el que lo habrá hecho peor Así que damos comienzo a los ingredientes Magdalenas Crema de helado Fondant Cuchillos varios Y para decorar Sirope de fresa Mermelada O colorante Bueno, el primer ingrediente y el más importante es la magdalena Que llevamos todas las mañanas haciéndola ¿Ves así André? No 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 Bueno, somos un poquillo vagos y la hemos comprado ¿Vale? Así que bueno, si vosotros sois manitas y eso lo hacéis que seguro que estarán más buenas Estoy segura El primer paso va a ser quitarle el envoltorio este que tiene Porque nadie se lo come No, está malo Porque el cerebro no tiene ninguna parte de esta, así que fuera Y el siguiente paso es cortarle un poquito por la mitad y darle forma al cerebro Dentro de lo posible, ¿eh? Porque esto no se No se Que cojo ahora el otro masísimo Ojo, tío, porque soy tan lento Ojo, tío, porque soy tan lento Ojo, tío, porque soy tan lento Ojo, tío, tío, porque soy tan lento Ojo, tío, 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 tío Pero vamos allá en el medio Una vez que ya tenemos esta madalena La dejamos en un lado Y cogemos el fondant Nosotros íbamos a usar el color coral Pero no la hemos encontrado Tampoco tenemos fácil idea para este cerca Así que hemos comprado uno de color rosa ¡Ábramelo, por favor! Es bastante rosa pero bueno Es un cerebro rosita Está muy sano el cerebro Bueno, nosotros Hemos sido muy inteligentes, se nos ha olvidado Comprar un rodillo, así que vamos a usar Algo que se me patea, un paso En nuestro caso Venga, dale Puede Por favor Esta es cámara rápida, eh No, esta es cámara lenta encima Hostia, por favor La mierda Esto está dura Que si tú quieres participar No, 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 no En serio Una vez que lo hemos extendido lo máximo posible Lo cortamos en tiras Y lo enrollamos Para hacer la forma de este cerebro Parece chupé Tiro Bueno, una vez que hemos conseguido extender el fondant, hacer las tiras y enrollarlas Pasamos al siguiente paso ¿Dan? Vale, el siguiente paso es coger la crema de helado Nosotros la hemos cogido de vainita Bueno, creo que también queda ahí, ¿no? Sí, para darle el color Vale, así que le vamos a poner por toda la superficie Esta crema, ¿vale? Joder Esto huele muy bien Va a estar bueno Vale, vamos a ir cogiendo y la vamos poniendo Bueno, chicos y chicas Una vez juntado, repasamos la línea del cerebro Porque están las dos mitades Y empezamos ya a pegar las tiras Y este es el resultado casi final, chicos Estos son mis cerebros Y estos son los suyos Podéis verlo Han quedado mejor de lo que pensaba, ¿eh? Yo pasé de un triunfo Pasé la primera vez Y por supuesto, los míos son mejores Perdona, los míos son mejores Los míos son más naturales ¿Potarme a mí? No, no, a mí Bueno, esto no está terminado Y ahora vamos a echarle colorante, sirope o mermelada Para darle el efecto sangre, chicos Y este, chicos y chicas Así es el resultado final Y este es el resultado final Terebro 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 Soy humana Pues te vas a convertir en rollo Y no te gusta The Walking Dead Pues venga Dale, vamos a probar Viva The Walking Dead Sabe la pantera rosa, tío Hemos descubierto cómo se está Está bueno, me tocó hacer el chicle Está buenísimo Bueno Que digáis en los comentarios A ver cuáles son los mejores Terebro Y ya sabéis Dale a like si me ha gustado el video Y suscribiros Hasta luego Adiós Vamos a hacer algo No, 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 no Cállate blanco Vamos a ello ¡No, no, no, no! Y olha ¡No, no, 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 no! Gracias.